Honor es el último capítulo de la serie Moral Orel, transmitido el 18 de diciembre del 2008. El episodio comienza con un breve flashback al final de la mejor navidad de todas, con Orel profesando su fe absoluta hacia Dios. En un montaje rápido se nos muestran todos los eventos ocurridos en la serie hasta entonces. Es importante decir que este elemento es muy recurrente cuando se finaliza una temporada. Estos flashbacks se hacen presentes para que el espectador pueda ver de manera clara todo el camino que recorrió el personaje. Este capítulo es muy importante porque nos muestra la evolución de Orel. Él siempre se caracterizó por ser un niño altamente creyente en Dios. Dios depositaba toda la confianza dentro de ese pensamiento que le atribuyó el pensar que su entorno estaba completamente sano. Pero a lo largo de las temporadas y darle una exploración a ciertos temas, podemos analizar que Orel se ve constantemente enfrentando el golpe de la dura y cruda realidad. El mundo no siempre estará construido por algo positivo y es algo que esta serie nos deja ver. El conflicto de este episodio comienza cuando Orel de una forma se cuestiona cómo debe a honrar a su padre. Y esto nace ya que ve a Clay bebiendo en su estudio, mientras este sermoneaba al oso sobre el quinto mandamiento, a honrar a tu padre y a tu madre. O como lo explica Clay. Orel en este mismo episodio menciona que desde hace mucho tiempo no tenía una buena navidad. Sus papás se habían mantenido tanto tiempo en sus problemas que hacía que aquel núcleo se rompiera poco a poco. Sin embargo, esta navidad sería diferente para Orel. No solo porque conoció la manera de honrar a su padre, sino que miró desde otra perspectiva lo que deseaba obtener en su vida adulta. Para finalizar el capítulo, después de una incómoda charla entre su padre y el entrenador, la familia Poppy Tom regresa a casa. Es ahí que vemos, con una breve elipsis de contenido, que Orel creció hasta llegar a la vida adulta. Luego de eso, lo seguimos por la habitación para notar cómo ha formado una familia feliz a base de amor y una buena creencia en Dios. Si bien se menciona que esto fue un milagro, hay que adjudicar al hecho que el desarrollo de Orel no se basa en un simple milagro como tal, o un poder del guión, sino que los momentos que pasó con el entrenador, aquella navidad, fueron suficientes para mostrarle un panorama diferente, y así obtener un objetivo a largo plazo, el cual era construir una familia feliz, sana y llena de amor. Estaba hablando de este tema con un amigo, y este me decía que los niños tienden a buscar una manera de superar a sus papás, pero esto dependerá de los diferentes entornos en donde ellos se encuentren, ya sea que puedan experimentar algo nuevo, o que observen conductas completamente positivas o negativas. Que por cierto, este buen amigo también sube contenido a YouTube sobre diferentes análisis desde un punto de vista psicológico y crítico. Ha tocado temas como son la belleza, como un privilegio, el decepcionar a tus papás, y su más reciente video, una crítica a Seminario Fénix. Te dejo su enlace en la descripción. Ya desde mi punto de vista, puedo analizar que Aurel realmente maduró, y no solo en la forma de ver la vida o a la religión, sino que realmente tuvo la conciencia necesaria para repeler todo tipo de actitudes negativas, que al final le otorgó tener una familia feliz y con paz. Este final se puede tomar como una moraleja de, no importa lo que suceda a tu alrededor, si quieres cambiar, puedes hacerlo. Pero no seamos tan simples. Aurel no solo tuvo la oportunidad de mejorar en un sentido familiar, sino que a base de este nuevo pensamiento que él aprendió a lo largo del tiempo, podrá crear nuevos lineamientos positivos en sus hijos, los cuales podrían ir ayudando al entorno poco a poco. Aurel es la representación de que si eres consciente de los problemas y de lo cruel que es el mundo, quizá, solo quizás, tengas la mente más clara para tomar las mejores decisiones. Si quisiera sacar algo negativo de este episodio, es que me parece demasiado apresurado para concluir la serie. La resolución de los problemas me parece tan vaga, que realmente siento que no es el final que Moral Aurel merecía. Pero hay que recordar que para este entonces la serie ya estaba en problemas por su cancelación. Me parece bonito que al final de cuentas Aurel se quedara con su crush, Cristina, y que pudieran construir una familia bastante sólida y quizás muy positiva para el universo en el que estaban. Así que si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas porque seguiré subiendo este tipo de contenido y no solo de Moral Aurel, ya he tenido varios pensados para ustedes, así que pues pícale ahí que es completamente gratis. Te invito a que comentes desde tu punto de vista y que compartas este video. Sin más, yo he sido Cinefilia y nos vemos hasta la próxima. Cinefilia y nos vemos hasta la próxima.